Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo vamos a jugar Free Fire, ya tenia bastante tiempo que no subia un video al canal Tiene como 4 dias, 5 dias, ya va para una semana Y la semana pasada solo subia un video, entonces pues No me gusta como va ahorita la actividad del canal Y este video va a ser hablando un poco con ustedes, los que quieren quedarse a ver el video Pues adelante y los que no pues se pueden salir del video Pero no hay problema, vamos a jugar, la verdad no se ni como voy a salir esta partida No se ni como, ni como voy a subir este video Porque yo creo, a ver, escucho a alguien, escucho a alguien Yo creo que no le voy a poner edicion al video, solo lo voy a grabar Y pues asi lo subo y pues ya esta Vamos a agarrar esto Y a ver si encontramos alguna arma mejor Porque esta no me gusta Uff, es que tenemos dos a larga distancia Como pueden ver, intenté caer en Factory Pero Saben que, ahorita nos vamos a Factory Porque siento que va a haber mas gente alla Pero bueno, como decía He estado un poco inactivo en el canal Porque He estado en semanas de evaluaciones en la escuela Y pues me ha sido muy complicado subir contenido al canal El viernes, este viernes ya salgo entre comillas de vacaciones, una semana Y pues esta semana yo creo que estaré un poco mas activo Bueno, el viernes, a partir del viernes Hoy es miércoles, este video lo estoy grabando en la mañana No se cuando lo voy a subir A lo mejor ustedes lo ven a la 1, a las 2, a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde No se la verdad Cuando se suba O A lo mejor ahí solo estoy grabando este video y ni lo van a ver Pero quien sabe, quien sabe, quien sabe Este, vamos a ver que encontramos Perfecto, voy a cambiar la Scar por esta Y Y Vamos a quitar esto Y ya esta A ver si encontramos un cargador mejor Vamos a agarrar esto Y vamos a agarrar esto para Para tener un poco mas de orden También, este Como dije, estado en semanas de evaluaciones Han sido demasiada Demasiada presión entre comillas Ahí escucho a alguien ¿Tiene silenciador? No, a ver que Si tiene A ver Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto A ver, como decía Wow, tenía chaleco al 4 Impresionante, impresionante Como decía Estas dos semanas de evaluaciones Han sido demasiada presión No me ha dado ni siquiera Tiempo de Pues de De grabar videos Eh, tengo por ahí algunos videos Que Todavía no los he terminado Por lo mismo de que no me ha dado tiempo Ah, mira Mira, tiene mira térmica Se me hace que A ver si encontramos alguna Alguna Scar Otra Otra Una Scar Porque tenemos mira térmica Tenemos esto A ver si encontramos Un casco mejor Porque el que tengo Ah, mira Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar el M4 Porque siento que es mejor A comparar Bueno, es que Cada quien se sus gustos ¿No? Pero bueno Eh, también es A ver si A ver si me sale Se fue Se bajó No sé No A ver A ver A ver, perfecto Este Ay, yo no sé qué decir Yo no sé qué decir Eh No, no me gusta demasiado Esta arma A ver si encontramos alguna Hoy hay otro tipo Ay, no me digas esto Y yo Sin luz Le vamos a hacer el bug Una Disculpa Compañero Pero Te mereces Te mereces que te haga el bug Discúlpame De verdad Discúlpame De verdad De verdad Una disculpa Por ser Teren asqueroso Matándote Pero Era necesario No tenía un buen Un buen Una buena mira No tenía en sí mucho Pero bueno Ya Estamos bien Una disculpa De verdad Si nos volvemos a encontrar Ya no te haré este bug Vamos a jugar con el bug Se me olvidó que tenía mira térmica A ver Espérate guapa Espérate 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 Voy por el champiñón ¿Dónde estás? Acá estás Perfecto Ahí hay otro tipo No, ¿verdad? No, creo que no Creo que no Pero como decía Este Han sido semanas de presiones Si eres nuevo en el canal Te recomiendo que te suscribas Ay, me espanté Porque Había escuchado Un coche Y era el avión este Vamos a cambiar esto Vamos a poner Este por acá A ver ¿Lo tiré? No, ¿verdad? Ahorita arreglamos todo Este Y pues también He estado un poco enfermo No sé si me escuchen bien No sé El hongo este no se agarra No sé cómo me están escuchando Pero como les digo Si no se ven el canal Suscríbete Para que sigamos Habiendo más contenido De hecho El próximo video Será de Unos trucos Que te ayudarán En tus partidas de Free Fire De verdad Se viene contenido Demasiado bueno De verdad Demasiado bueno Yo creo que Nunca le he metido Tanto tiempo a YouTube Pero ya es hora De que le meta Porque Necesita A ver Creo que vamos bien Vamos bien Esto lo tiramos Escucharon lo mismo que yo ¿Verdad? Un vato con Con katanas Creo que se llama A ver ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Asómate 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 Se escuchaba así Así, así Literalmente se escuchaba No sé si Se está escuchando Recar Ay, el vato Ay, ¿dónde estará? Pero bueno Vamos a jugar Me quedé sin palabras No sé qué decir Ah, necesitamos Gloos Necesitamos Gloos Míralo Mira el pillolingo Este Discúlpame Ay Tengo silenciador ¿Verdad? Pasame tu cabecita Guapo Quédate 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 Discúlpame Me hacen falta Gloos No, no Es que no sabe Dónde estoy, ¿eh? Eh, ahí va a ser el bug Ah, que Se movió el vato, ¿eh? No A ver, a ver Me va Si sube Ah, se va el vato Discúlpame Si A ver ¿Dónde está? Es que ya ni Porque Ya ni porque Tengo silenciador Lo mato Ah, sí Ah, se escapó Se escapó Sí, es que No, no le di Ah, no le di Un buen tiro Eh Lo único Lo único que nos haría falta Son Ah, escuchaba Pensé que escuchaba alguien Son la Las paredes glue Y yo creo que con eso ya está Me gustaría quedarme con las famas Pero Uff Creo que el El M4 es mejor Ah, ya hay un eye drop La verdad no sé si ir por él Porque la zona ya está cerrando Y siento que La mayoría de las personas van a rodar la zona Así que Vamos a ver qué hay Ah, ya hay otro vato Ya hay otro vato A ver, guapo A ver, guapo Es una víctima más Sal, 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 sal ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! Jugando como cochino en Free Fire No creo que haya sido tu mejor jugada La verdad Del mundo Es que también No puedo acercarme Porque no tengo glue Y pues él tendría mejor posición Uff A ver, asomate, asomate 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 A ver, asomate A ver, vamos a Ahí esta cosa no llega Tranquila, 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 tranquila ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! Asomate, asomate, asomate Asomate, asomate Asomate, asomate Por un ladito, por un ladito Ahí esta ¡Órale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Órale! ¡Asúmate! ¡Órale! ¡Órale! ¿Te imaginas que me mate? Me va a matar, me va a matar este bato, eh ¡Órale! 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 La cigüeya... ¡Uf! Ahorita te luteo, guapo. Ahorita te luteo, guapo. Ahorita te luteo. Ay, es que la verdad no sé ni lo que estoy diciendo. De verdad, no sé ni lo que yo estoy diciendo. ¡Ay! Vamos a voltearlo. Necesito sus glues, pero ya. Lo bueno es que tenemos... No tiene glues. ¡Ay, Dios mío! Mira por... ¿Saben qué? Vamos a agarrarte la mira por cuatro. Denme un segundo. Rápido, pero ya. Porque... ¡No te quedes quieto, Kevin! ¡Ay, la bestia! A ver si la podemos ganar. ¡Ah! A ver, a ver. ¿Dónde está el otro bato? ¿Dónde está el otro bato? Me da miedo tener aquí... Bueno, estar en esta posición. Por... ¡Ay! Es que me da miedo porque escucho a la gente... Bueno, escucho... Sonidos y es como... ¡Ah! ¿Quién está por ahí? Vamos a abordar un poco la zona. Y no sé si se haga muy largo este video, pero... Voy a hablar con ustedes. No sé qué título voy a tener en este video. A ver si encontramos una grosa. ¡Uf! Es que no soy nada bueno con esta arma. ¡Uf! No sé si quedarme con esta, ¿eh? No. No, ¿saben qué? Me voy a quedar con... Con mi arma. Porque... ¡Uf! Siento que la domino mejor. A ver si la podemos ganar. Como decía, la próxima semana ya vamos a estar un poco más activos ya que ya salgo de vacaciones. De hecho, ahorita se me está haciendo tarde. Son 12.20. Y tengo clase a la 1. Imagínense que ni siquiera me da tiempo de grabar un video. Ni siquiera. ¡Ah! Vamos a quedar... A ver si tan siquiera quedamos top 5, top 3. Me gustaría que... Me gustaría... Quedar en top 3. Tan siquiera ganarla. Complicado, pero lo vamos a intentar. Así que si eres muy bueno en este canal, te recomiendo suscribirte. El contenido que ahorita estás viendo no es nada a lo que suelo subir a mi canal. Este contenido lo grabé y lo subí. Lo grabo en 20 minutos. Lo subo en 20 minutos y ya está. Y pues el contenido que normalmente subo me dirá todas unas buenas horas. La verdad, mínimo unas 3-4 horas. Pero bueno. Si no conoces mi canal, te recomiendo que te lo pases a ver. Pues te metes a mi canal y ya veas mi contenido. De todos modos, intentaré dejarte algunos... Pensé que había una granada de estas. Vamos a vaciar un poco lo que tenemos. Vamos a quitar esto. La... A ver, no tenemos que... No, no, no. Voy a dejarme lo que es la mira térmica. Y si solicitamos la mira por 4, la usaremos. Siento que allá hay gente. No sé por qué, pero siento que allá debe de haber gente. Qué raro que... Que ya no vea a nadie. Que ya no vea a nadie. Hay alguien, ¿verdad? Uf, no, 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 no. Espero y de verdad que todo se esté grabando bien. Porque, pues, a ver. No, no es la mejor partida del mundo. Pero... Estamos dando lo nuestro. Estamos dando lo nuestro. Voy a quitarme esta arma. Porque no me gusta, la verdad. Siempre que vayan a jugar una partida, siempre rodeen la zona. ¿Por qué? Voy a explicar un poco más adelante el truco. El siguiente video se trata de estos trucos. Ya hay gente, ya hay gente. No me puedo acercar. Bueno, sí me puedo acercar. ¿Por qué? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Por qué voy por él? ¿Y por qué no luteo lo otro? No está bien. No, es que... ¡Ah! Lo hizo bien, lo hizo bien. ¡Ah! Qué bien lo hizo el vato. Yo fui el que me apresuré demasiado. Bueno, bueno. Hasta acá dejamos este video. Espero que les haya gustado. Y si es que les gustó, suscríbanse. Déjenme un like. Y como les dije, si son nuevos, suscríbanse. Y suscríbanse, de verdad. Suscríbanse. Si quieren ver más videos así como estos. Que solo hablo con ustedes. No tengo música de fondo. No tengo edición. Pues dejen su buen like. Para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Y... Vamos a... Ya acabé este video. Ya vamos a acabar este video. Una disculpa si me estoy trabando demasiado. Pero ya tiene bastante tiempo que no grababa. Así que... Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Espero que les haya gustado, de verdad. Este tipo de contenido. Pero bueno. Nos vemos. ¡Bye, bye!